Hoy haremos un soufflé de atún florida con espinacas perfecto para compartir en familia. Empezamos cocinando las espinacas con un poco de mantequilla, sal y pimienta hasta que estén suaves y se hayan reducido en tamaño. Por otro lado haremos una salsa bechamel empezando con 3 cucharadas de mantequilla y 3 cucharadas de harina que cocinaremos por 2 minutos. Añadimos leche y mezclamos constantemente para no generar grumos, luego sazonamos con nuez moscada, pimienta y sal. Ponemos la salsa bechamel en un bowl y agregamos el queso parmesano, queso gruyere, espinacas cocidas y yema de huevo. Mezclamos bien y agregamos el filete de atún en agua florida bien escurrido para darle el toque proteico y un plus de sabor. En una batidora aparte batimos las claras con un poco de cremor tártaro hasta que estén bien montadas y se formen pico. Agregamos primero un poco de las claras a la mezcla de atún para texturizar y luego agregamos el resto mezclando envolventemente con una espátula. Enmantequillamos un molde y espolvoreamos con un poco de queso parmesano. Agregamos la mezcla de soufflé y finalizamos con más queso parmesano en la superficie. Horneamos a 190 grados centígrados por 30 a 35 minutos hasta que haya crecido y esté dorado y gratinado. Prepara este platillo en casa para hacer disfrutar a tus comensales. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para ver más recetas. ¡Gracias! 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 Gracias.